En la casa de la directora del Teatro Real... No se preocupe. Acabo de escuchar en la radio la noticia del arresto de Piag. Si les puedo ayudar en algo, lo haré. Sin duda. Perfecto. Le agradezco mucho la confianza que ha depositado en nuestro periódico. Bueno, necesitamos el testimonio de alguna persona que sea cercana a Natasha y a Pierre para poder poner en evidencia lo absurdo de las acusaciones de la policía. Y es usted quien tiene ese reconocimiento institucional que nos puede permitir que nadie ponga en cuestión su palabra. Lo entiendo. Bueno, entonces empezamos. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce usted a Natasha? Para ser sincera, conozco a Natasha desde hace... bastante tiempo. Conocí a Natasha en unas jornadas de trabajo sobre temas de derechos humanos en Copenhague. En esta época yo trabajaba en una ONG. Natasha había sido invitada para hacer una performance. Me gustó mucho como artista y todavía más como persona cuando empezamos a conversar. ¿Y esto en qué año fue? En 1998. ¿En 1998? O sea, que conoce a Natasha desde hace 18 años. ¿Y a nivel profesional, cuándo tuvieron la idea de trabajar juntas? A lo largo de la Segunda Guerra Plateada hablábamos mucho. Natasha había leído un artículo de Ana Stemizkaya sobre las violaciones y secuestros de mujeres y sobre la impunidad de los militares que los cometían. Natasha buscaba una manera de llegar al pueblo ruso desde el punto de vista de los derechos humanos. Y para lograr un impacto mayor, estaba tratando de adaptar un clásico de la cultura rusa y utilizarlo para denunciar lo que estaba pasando. Claro, el lago de los cisnes. Pero en realidad la idea llegó mucho más tarde, hace un par de años. Y es cuando decidimos producir el espectáculo en el Teatro Real. ¿Natasha y Ana Stemizkaya se conocían? Sé que alguien las presentó en 2005, pero ahora no recuerdo quién fue. En realidad, asesinaron a Ana Stemizkaya en octubre de 2006. No sé si tuvieron tiempo de volver a verse porque las dos viajaban mucho. ¿Tiene información, o podría decirme, o sabrías quién fue quien ordenó el asesinato de Ana Stemizkaya? No sé nada más de lo que dicen los periódicos. Pues perdone, pero como militante de derechos humanos, amiga de Natasha y con los contactos que debe tener usted, me sorprende mucho que no tenga acceso a ese tipo de información confidencial. Usted es periodista. Si tuviera información confidencial, no se la daría precisamente a usted. ¿Y puede saberse por qué? ¿Ha visto usted lo que le ocurrió a Ana? ¿Entonces a quién le daría la información? No sé. ¿A la policía? Pues sí. Porque estamos en un país democrático todavía. No entiendo por qué me habla ahora del asesinato de Ana Stemizkaya. Pues porque, según mis fuentes, Natasha tuvo acceso a informaciones sobre el asesinato de la periodista. Y me parece un tanto curioso que no las haya compartido con usted, sabiendo el vínculo que tenían. Es más, yo pienso que usted sabe mucho más de lo que me cuenta, ¿o no? Natasha le pidió consejo, ¿verdad? Claro. No conocía a ningún periodista en España y acudió a usted. ¿No es cierto? No podía exponerme más. Ya había hecho mucho para que pudiera estrenar el espectáculo. Tuve miedo de que saliera mal. Si Natasha hubiese sacado esa información a la luz como Snowden, hubiera sido un escándalo y hubiera perdido mi trabajo. Me ha costado muchos años llegar donde estoy ahora. ¿Sabe lo difícil que es acceder a un puesto como este siendo mujer? Le propuse ver a un amigo que conoce gente en el servicio de inteligencia español. Nos presentó a un tal Sánchez. Pensé que era lo mejor y podrían protegerla en caso de que se tomaran represalias contra ella. ¿Fueron juntas? Sí, a Natasha no le apetecía ir sola. No se sentía segura. Claro, es que ella sabía lo que se traía entre manos. Natasha solo llevó una parte del dossier, aunque parece que eso fue suficiente para que se diesen cuenta de que llevaba documentos que podrían provocar un escándalo en varios países europeos. ¿Cómo lo sabe? Pues porque la otra parte del dossier la tenemos nosotros. Está en un lugar seguro. Si me ayudas a reconstruir toda la historia, lo necesario para sacar a Andy a pie de la cárcel... No hace falta que siga. Cuente con mi ayuda. De acuerdo. Entonces empecemos por este tal Sánchez. Buenos días, son las 7. Abrimos esta nueva edición de la mañana con un nuevo episodio en el caso Natasha Viroskayanova. El periódico El Salto revela en un largo artículo firmado por Sara Calle, Juan Pedro Fernández y la periodista francesa Anne Bleu del periódico Pan Am El Yut, los entresijos de un escándalo en el que se acusa con nombre y apellidos a distintos dirigentes europeos y de manera destacada antes. El Lago de los Cisnes, una radionovela producida por El Salto Radio y Producciones La Repera. Con Ramón Ferrer como el locutor informativos, Susana Lizarralde como la locutora informativos, Eloy de la Aza como el narrador, Elena Álvarez como la secretaria del teatro, Laura Villarrocha como la directora del teatro real, Juan Gaspar Leal Villadares como el portero, Paz Ayuso como la encargada de la limpieza, Anne Bleu como Anne, Bertrand No como Pierre de Lille, Iván Manzano Espinoza como el desconocido del retiro, Vega como la niña del parque del retiro, Juan Pedro Chino como Juanpe, Sara Calle como Sara, Anelia Estefanov-Crasteva como Sasa, Laura da Pena Albiac como la periodista de la emoción, Alba Morales como Alba, Daniel Pastor como el comisario, Manu Tabernas como el vigilante de la conferencia de prensa, Félix Jiménez como el policía de la conferencia de prensa, Guillem como el vecino de Alba, Cristina de Lera como Tatiana Yaroshevsky, Música original de Carlos Leal, Música incidental y posproducción Iván Manzano Espinoza, Guión y dirección Estefano Chirón. Música